Tras más de 40 largas y productivas sesiones de negociación entre las representaciones de la Administración y del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, ambas partes han convenido un texto que mejora sustancialmente la convención colectiva de trabajo. Este nuevo instrumento tiene el objetivo de que la relación entre la Administración y las personas funcionarias sea realmente armoniosa y fomente la efectividad del funcionamiento de la Universidad. Aún en un contexto de incertidumbre jurídica, debido a la aplicación de la Ley 9635, la negociación procuró cambiar varios artículos para precisar y completar distintos temas de importancia. La nueva convención colectiva cuenta con 130 artículos, 20 más que el anterior, así como 6 transitorios. Entre los principales cambios destaca un capítulo completamente nuevo dedicado al teletrabajo, como nueva modalidad de empleo, a la luz de las experiencias adquiridas con el trabajo remoto en pandemia. Este capítulo recoge una serie de artículos que explican la naturaleza del teletrabajo, sus características y las responsabilidades vinculadas. Asimismo, resalta un capítulo dedicado al tema de la prevención y resolución alternativa de conflictos, el cual pretende aportar insumos para facilitar el derecho al diálogo, la negociación, la mediación y la conciliación y otras técnicas afines para resolver dificultades antes de que escalen a instancias superiores. Entre las novedades, también destaca un capítulo destinado a la salud laboral y ocupacional, así como el desarrollo integral de la persona trabajadora. Este es uno de los capítulos más grandes de la nueva convención colectiva y consta de una serie de artículos que se encargan de fortalecer la atención de la salud física, emocional y psicológica de las personas funcionarias. Esta nueva convención colectiva entrará a regir próximamente, luego de haber sido acordada y revisada por la Administración y el Cindeo y revisada por el Ministerio de Trabajo.